¿Qué es la relación entre el amor fiel y la misericordia del Señor? Y la infidelidad y el pecado del pueblo. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos. Como hemos escuchado, no se trata de un pecado eventual, sino de un estado arraigado de infidelidad y de idolatría. Del abandono de la fe en el Dios verdadero para seguir a los ídolos con graves secuelas religiosas, pero también sociales. De hecho, en Israel, al dejar a un lado a Dios y a sus preceptos, se había instaurado un sistema social perverso, sin referencia moral, donde imperaban las luchas fratricidas, las divisiones, las injusticias y la opresión de los pobres. Esta situación se debe al hecho que la idolatría no solo nos separa de Dios, sino que es una terrible fuerza disgregadora de la sociedad. A pesar de tanta traición y de tanta maldad del pueblo, Dios, fiel a la alianza, intentó corregir ese rumbo equivocado. El Señor les llamó constantemente la atención por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo. Pero ellos dejaban a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas. Como hemos visto, el pueblo no solo hizo caso omiso a los profetas, sino que se burló de ellos y de la palabra de Dios, provocando la catástrofe total del país. El ejército invasor de los babilonios derribó las murallas de Jerusalén, la ciudad capital, destruyó el templo, símbolo de la religión y de la misma identidad del pueblo. Sembró desolación y muerte por todo el país y deportó en esclavitud a los supervivientes. El potencial de muerte que encierra el pecado es aterrador. Arrastra a todos en el abismo, incluso a los inocentes. Y cuando la suerte de los judíos parecía echada para siempre, Dios se hizo presente como liberador por donde no se lo esperaba. Ciro, rey de Persia, por tanto un pagano, restituyó la libertad a los deportados y los devolvió a su tierra. Dios siempre está presente en la vida e historia del ser humano, tanto en el momento de oscuridad y debilidad como en el renacer de la esperanza. Este gesto de amor de Dios para con el pueblo elegido es un signo patente de su amor sin límites para con la humanidad entera. Él no nos quiere esclavos del pecado y de la muerte, por el contrario, quiere nuestra vida plena y libre de todo mal, como nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Sí, 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 Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo. No es una promesa futura o una esperanza, es un hecho seguro. Dios amó y la manifestación más sublime del gran amor con que Dios nos amó es la muerte y resurrección de Jesús, un amor dado gratuita y voluntariamente para nuestra salvación. Por eso, son siempre palabras de Jesús, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. A Dios no interesa juzgar al mundo. El juicio está en nuestras manos. Siempre palabras de Jesús. El pecado que no tiene perdón no consiste tanto en una circunstancial caída en el mal por nuestra debilidad o por un error, sino en elegir consciente y libremente al mar y a las tinieblas y no creer en el amor de Dios, verdad y fuente de la vida. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Lo único que Dios quiere es nuestra salvación, demostración clara del amor que nos tiene. Nosotros a menudo nos olvidamos que toda nuestra vida está sumergida en el amor infinito de Dios y que nosotros no somos cristianos porque amamos a Dios, somos cristianos porque creemos que Dios nos ama. Un amor sellado en la cruz del Salvador. Y salvar es conservar todo lo bueno, lo bello que hemos experimentado en nuestra vida. Todos nuestros gestos de amor por pequeños y escondidos que fueran. Una mano tendina y solidaria hacia el necesitado. Una palabra de aliento al abatido. Una espera paciente del hermano confundido. Un dolor compartido con el enfermo y el sufrido. Una actitud de respeto a la naturaleza y unas obras de justicia y de paz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Con estas palabras Cristo nos dice que su cruz no es tanto un signo de humillación, de sufrimiento y de dolor. Lo es. Pero sobre todo es un signo eminente de amor. Sus brazos extendidos que ofrecen acogida y vida para todos deberían despertar en nosotros sentimientos de gratitud y compromiso de reafirmar nuestra fe en Él. Conscientes que la vida eterna depende de nuestro rechazo del amor de Dios revelado en Cristo. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos, a todos hacia mí. Elevado en la cruz, pero elevado en la gloria del Padre, la gloria del resucitado. Porque la resurrección está íntimamente unida a la cruz. No podemos separarlas. El Hijo de Dios clavado en la cruz cambia nuestra imagen de un Dios juez implacable e inmisericordia y por la de un Padre misericordioso que nos ama y que siempre está dispuesto a pernodarnos y a reanudar su amistad con nosotros. San Pablo en la carta a los cristianos de Éfeso nos invita a todos a elevar nuestra mirada hacia Cristo crucificado, a dejarnos atraer por Él y a ver en su figura doliente el rostro verdadero del Padre. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa del pecado, nos hizo revivir en Cristo. Nos hizo revivir. A partir de esta verdad, Jesús nos da una indicación importante para que encontremos la luz y la vida. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a él. El que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. Jesús nos pide a Canudo y a nosotros obrar conforme a la verdad y a la voluntad de Dios, dando un testimonio coherente de los auténticos valores evangélicos de la solidaridad, de la justicia y la paz, tanto en nuestra vida personal y comunitaria como en la social. Obrar conforme a la verdad no parece ser el parámetro con que se actúa en nuestro tiempo, en nuestro país, por el clima de confrontación que vivimos entre todos y por el ánimo de revancha de grupos de poder ante los hechos de fin de año del 2019. Se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia, mientras que se presentan como víctimas a los autores del fraude. Los obispos de Bolivia, preocupados por esta situación de tensión, hemos hecho público ayer un comunicado, lo escucharemos al final de la misa, con ese título, La democracia exige respeto de los derechos humanos. En él denunciamos la persecución política y la aprehensión de exautoridades y hacemos un llamado al respeto del debido proceso y la inmediata puesta en libertad de los detenidos. También invitamos a los poderes del Estado plurinacional a desistir del control total del poder, de la revancha y de la persecución. Un gobierno elegido democráticamente debe obrar conforme a la verdad, afianzar la institucionalidad democrática y el respeto de la dignidad y derechos de cada persona, preservar la salud y la vida de los ciudadanos, construir un país reconciliado, unido y en paz sobre las bases de la justicia y el bien común. Que el Señor nos guíe a todos y nos conceda a obrar conforme a la verdad, a todos y cada uno de nosotros obremos conforme a la verdad. Acerquémonos a la luz y reavivemos la esperanza de día de paz y fraternidad. Amén.